Ciudadanía de Santa Ana, la oficina departamental de la Asamblea Legislativa, abre sus puertas para que visites nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Quinta Avenida Sur, entre Tercera y Quinta Calle Oriente, número 10, Santa Ana, dos cuadras arriba de oficinas Claro Centro. O llámanos al teléfono 2487-2900. Haz uso de los servicios que te ofrece este primer órgano de Estado. Visítanos de 8 a 1 pm y de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Asamblea Legislativa de El Salvador, sede departamental Santa Ana.